En Tebequizqueya estamos orgullosos de nuestra gente. Es por eso que nos esforzamos en darle cobertura a los eventos que resaltan la dominicanidad. Nueva York, territorio 100% Tebequizqueya. La Parada Dominicana de Junkers. La Parada Dominicana de Queens. La Gran Parada Dominicana del Bronx. Desfile Nacional Dominicano de Nueva York. Desfile Dominicano de XX. Y la Parada Dominicana de Parixson. Tebequizqueya, el canal de los dominicanos en los Estados Unidos. Adiós.